¿Por qué encarna Pepe, digamos, a nivel mundial, unos determinados valores? Yo diría que hay una cosa que me parece fundamental, que es la honestidad y el ejemplo. La izquierda tiene muchas virtudes, pero hay una que no puede perder, que es la de ser ejemplo. Y si deja de ser ejemplo, lo que hace es abrirle la puerta a lo que son los marcos mentales, políticos, ideológicos de la derecha. Porque eso lo hacen con cierta facilidad y últimamente instalan los marcos con excesiva facilidad. Pepe es una persona que vive en coherencia con lo que piensa, es una persona sabia, es una persona que no solo habla de política, habla de agricultura, habla de la felicidad de la gente, que me parece que el mensaje más revolucionario de Pepe es cuando dice aquello de, la gente hemos nacido al planeta para vivir felices. Y el objetivo de la izquierda es construir las condiciones que hagan a la gente lo más feliz posible. Y por lo tanto, me parece que es un mensaje que es al mismo tiempo profundamente anticapitalista y profundamente transformador. Entonces, yo he tenido el honor de conocer a Pepe, de hablar con él en la chacra, me parece una experiencia vital que es inolvidable y me parece que los vascos y las vascas tenemos mucho que aprender de la experiencia tupa, de la experiencia uruguaya, pero yo me quedaría sobre todo con dos o tres cosas. Una es, frentes amplios, programas de mínimos. Frentes amplios, programas de mínimos. Hay que hacer las cosas con la gente y para hacer las cosas con la gente tienes que convencer a la gente. Y para convencer a la gente tienes que hablar con la gente y tienes que situarte en el mismo nivel que la gente, en el mismo nivel que las capas populares. Y eso solo se hace haciendo cosas como estas, yendo a charlas, estando con la gente permanentemente. Porque es cierto que durante varias décadas el Frente Amplio ha gobernado el Uruguay. Y con esto ya concluyo, porque me estoy pasando de tiempo. El Frente Amplio perdió las elecciones y en apenas tres, cinco o seis meses, la derecha deconstruyó todos los avances que había hecho el Frente Amplio. Entonces, eso es una lección que ha aprendido el movimiento y el Frente Amplio. Es decir, tú puedes construir determinadas alternativas y llevarlas a cabo desde las mayorías parlamentarias. Pero tienes un problema con eso, que las mayorías parlamentarias pueden cambiar. Y cuando cambian, las cosas, digamos, vuelven a la casilla original. De eso algo sabemos en Guipúzcoa. Algo sabemos en Guipúzcoa. Nuestras conversaciones con ellos han girado muchas veces en torno a este tema. Y nosotros, modestamente, porque delante de un monstruo como PP1 se siente pequeñito. Tenemos una teoría que creo que deberíamos de compartir y deberíamos de extender, que es si tú haces depender los cambios de las mayorías parlamentarias, no son definitivos. Solo tienes una manera en las democracias formales de hacer definitivos los cambios. Y es si los haces con la gente. ¿Qué queremos decir con esto? Que es, si tú haces un debate con la gente, si tú le propones alternativas a la gente, y si al final la gente decide, la gente decide, no decide una mayoría parlamentaria, no decide una alianza parlamentaria, no lo decide un gobierno, no se pone en práctica solo porque está en el boletín oficial, sino porque tú le has dado la oportunidad a la gente, primero, de participar, segundo, de debatir, y tercero, de votar. Y si la gente vota en una determinada dirección, y si dice, la política de vivienda tiene que ser esta, y eso no lo decide Bildu, ni el PNV, ni un partido político, ni una sigla, lo decide la gente. Cuando venga una mayoría parlamentaria alternativa, tiene un problema, y es que si quiere cambiar esas políticas, si las quiere cambiar o anular, no es un problema que tenga con un determinado partido político, no, es que esas políticas las ha cedido la gente. Y si las quieres cambiar, probablemente te veas obligado a volver a preguntarle a la gente. Y creo que eso es algo que la izquierda tiene que aprender a construir en el futuro. Es decir, si no hacemos las cosas con la gente, todo esto depende de una mayoría parlamentaria. Si hacemos las cosas con la gente, esto depende de la gente. Y creo que esa es una de las grandes lecciones que debemos de aprender, porque si no, los cambios a veces son excesivamente provisionales. Y creo que eso es algo que en el Uruguay es ahora mismo objeto de debate, porque la gente vivió con mucha frustración, que en apenas tres, cuatro, cinco meses, todas las leyes progresistas habían desactivado, sencillamente con una votación en el Parlamento. Y entonces, eso sí que tuvo como consecuencia una cierta respuesta popular, de organización popular, etcétera. Pero nosotros creemos que estamos en una disposición sólida en términos políticos, al decir, la izquierda en las democracias formales tiene sólo una posibilidad de hacer que las conquistas sean irreversibles, entre comillas, que es, vamos a hacer las cosas con la gente, vamos a preguntarle a la gente, vamos a hacer que decida la gente. Entonces esto, y ahora sí que concluyo definitivamente, suele tener un problema que yo observaba cuando estaba en la cárcel con el tema de las famosas basuras en Guipúzcoa y tal. Cuando tú formulas este problema, la gente te dice, ¿y si perdemos? ¿Y si perdemos? ¿Y si preguntamos a la gente y perdemos? Y yo siempre decía, yo y nosotros en colectivo teníamos siempre la misma respuesta, nosotros no perdemos, nunca, porque lo decía la gente. Entonces, habrá momentos en que tu alternativa será avalada por la gente y habrá momentos en el que no, pero si decide la gente, ganan los que queremos hacer las cosas de otra manera y obligan a todo el mundo a hacer el mismo camino. Ahí es donde ganamos. Ganamos en el debate con la gente, ganamos en que lo hacemos con la gente y nos da la oportunidad de defender nuestras alternativas con la gente, porque vota la gente. A veces lo que nosotros defendemos y a veces no, pero es que en eso consiste la democracia popular. En que la democracia popular no consiste en que siempre ganas, a veces ganas y a veces pierdes. ¿Dónde ganamos? En el proceso en que la gente toma conciencia, en que la gente debate, la gente se organiza y la gente vota y decide la gente. Y si nosotros fuéramos capaces de instalar esa lógica, también en Euskal Herria, algunos tendrían bastantes más problemas en hacer las cosas que hacen. Porque necesitarían incorporarse a un marco en el que pierden los que no quieren que decida la gente. Pierden los que quieren que decidan las élites en un momento determinado. Y creo que ahora mismo en el Uruguay, que yo espero que gane las elecciones en las siguientes, es esa la reflexión que se está haciendo de determinada manera. Es decir, cómo evitamos que una mayoría parlamentaria alternativa... Sí, me estoy pasando ya. No, no estamos ahí. Ah, estamos ahí. Creo que estamos ahí. Te cambio. Porque luego Pepe hablará mucho también, me imagino. Entonces, yo si queréis... Yo realmente, para mí, fue un placer escribir el prólogo. Creo que el libro es enormemente pedagógico, porque se entiende perfectamente lo que dice. Dice muchas cosas importantes. Y ahora que viene el verano, para mí es una lectura placentera, que os va a gustar, seguro, y con la que vais a disfrutar de un militante sabio, un militante honesto, un militante ejemplar, que tiene sus cosas como todo el mundo, pero que ha sido capaz de reinventar la izquierda en Uruguay y además de hacer una aportación al conjunto de la izquierda en el mundo, incluida la vasca, con la que mantiene una relación especial, porque no deja de ser mújica y porque no deja de ser, como dice él, terco como los vascos y porque no deja de ser un hombre muy sabio.